Todo lo que es nacional están de paro, todas las empresas que están vinculadas con el gremio de UTA. ¿A qué se debe este paro? Mirá, hay promesas que no se pudieron cumplir y bueno, la gente toma represalias, ¿no? ¿Este paro por cuánto tiempo es? Mirá, creo que un paro se hace para presionar, para que evolucione lo que tienen pendiente, entonces me imagino que hay muchos jugadores que están presionando para que se levante, ¿no? De acuerdo, pero hay paros que se hacen por 24 horas, por 48 o por tiempo indeterminado. No, ahora hay que esperar, no sé qué decirte porque el paro es por dinero que se le debe a los choferes y otros empleados de la empresa, así que no puedo decirte ni determinar cuándo termina. En este paro había un aumento incluido, ¿sabés de cuánto era este aumento que no se ha cumplido? No, no, el aumento que correspondía estaba acordado, pero por lo que tengo entendido y lo que me dicen los choferes, no se cumplía, ese es el tema. Bueno, no se cumple porque no hay recaudación suficiente para contemplar y satisfacer lo que se ha prometido. O sea, en el día de la fecha, por lo menos por hoy, estamos convencidos de que no se puede viajar ni a Buenos Aires ni a Córdoba. No, a Córdoba sí, con la empresa Córdoba Coata sí, se puede solucionar más o menos el problema. No se soluciona en su totalidad, pero bueno, tenemos coches que salen de aquí, de Marcos Juárez y algo contemplamos, ¿no? Pero digamos al resto del país no. No, no, está todo parado, todo lo que está relacionado a UTE, tal lo dije antes, está sin funcionar. No se sabe cuándo existe la posibilidad que se levante esta medida. Hasta ahora yo no sé nada, me imagino que transcurriendo un poco a la mañana y algo a la tarde, ya algo voy a saber también yo. ¿Ustedes reciben información desde las empresas? Y siempre somos segundo o tercero en recibir la información, pero bueno, vamos a estar expectantes para ver si podemos salir de esta situación. ¿Tenías muchos pasajes vendidos desde acá para alguna parte del país? Sí, teníamos muchos, pero fue un movimiento muy, muy grande, sábado, domingo y parte del lunes, que fue una cosa que me llamó la atención. Fue una recaudación para la empresa aquí en Marcos Juárez, excelente. De ahí se vino todo abajo. Así que lo que te quiero decir, toda esa recaudación era gente que tenía obviamente que viajar y viajó. Lo que ha quedado ahora, el rezago de mucha gente que no pudo viajar y bueno, pero es menos de lo que se fue. ¿Y influyó el Mundial de Tango en Buenos Aires para que viajara mucha gente hacia la ciudad de Buenos Aires? No te entendí. ¿Sí influyó el Mundial de Tango para que viajara mucha gente hacia Buenos Aires? Mirá, sí, sí influyó, tenés razón. Es un polo de atracción, capital federal, es verdad, es verdad. Y me imagino que toda la parte de la Ruta 9 ha influido muchísimo todo eso. Sí, sí, todo lo que es atractivo para el interior, porque Buenos Aires es muy atractivo para el interior por todo lo que dispone y propone, entonces sí, es verdad, tenés razón. Tenemos que solucionar lo más pronto. Ojalá porque estamos cansados de estar hablando y diciendo y contemplando los problemas. Yo lo que quiero es que todo lo que viene sea mejor, entonces hablar con vos para decirte tengo esta propuesta, tengo la otra propuesta, hemos mejorado un servicio, hemos contemplado lo que hace el futuro, muchas cosas, bueno, todo eso que está en el espíritu nuestro de la gente de los mandos medios. Y bueno, estamos esperando que algún día hagamos lo que tengamos que hacer todos.